Hello sabrosueltas, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pat y el día de hoy estoy aquí para pues compartirte unos tips, un secretito que yo descubrí de cómo puedo administrar mi tiempo y cómo puedo ser más productiva. Así que quédate hasta el final de este video. Siempre me preguntan en mis redes que cómo le hago para hacer tantas cosas en el día Y al igual que tú, muchas veces, en muchas ocasiones me metí a buscar en YouTube videos de cómo administrar mi tiempo o sea, cómo ser mejor, más productiva para que me diera tiempo de hacer más cosas porque realmente el día nunca me alcanza. O sea, tú me ves muy organizada pero realmente es que el día no me alcanza o sea, yo quisiera hacer más. Pero la verdad es que sí me he dado cuenta, en el último año y medio me he vuelto una persona más eficiente y sobre todo una persona que puede hacer muchas más cosas que otras en un solo día. Y es que sin querer, pues sí me llego a comparar con otras personas que me dicen es que a mí no me alcanza más que hago esto, esto y esto y ya se me acabó el día y yo así de no manches o sea, neta necesitas energía, necesitas administrar tu tiempo y necesitas echarle muchas ganas Pero bueno, dentro de toda esta búsqueda yo me dediqué a buscar videos, a ver técnicas de administración de tiempo, etc. Y pues nunca encontré algo que realmente me encantara mucho. Hasta que yo después dije voy a tener que idear una forma en la que yo pueda hacer tantas, tantísimas cosas tan productiva que pueda terminar todo lo que tengo pensado en un día, en una semana, en un mes y pueda llegar a todas mis metas que quiero llegar. Así que creé este método para administrar el tiempo en solamente tres columnas y créanme que me está funcionando súper bien. Además de eso, aprendí a poner alarmas. Ahora soy fiel amante de las alarmas O sea, las alarmas te ayudan muchísimo a programar tu día, a recordarte Es como si tuvieras un asistente personal que te dice Oye, ahorita tienes que hacer esto. Oye, ahorita tienes que hacer lo otro Entonces eso te ayuda muchísimo a ser más administrado con tu tiempo y a rendir mejor Porque de verdad, seas hombre o seas mujer, el día se te va súper rápido y luego te la pasas en redes o luego te la pasas ahí platicando con un amigo Odio hablar por teléfono. Mi esposo me dice, odio el Whatsapp Y yo, pues odio hablar por teléfono Porque mira, en el Whatsapp o en el Telegram, cualquiera de esas formas de comunicarte Pues tú contestas cuando quieres y si urge, pues rápido contestas y ya, o sea, X, ¿no? No estás ahí platicando mil de qué y cómo estás y cómo esto y cómo lo otro Y cuando te hacen una llamada, siempre es de, ¿y cómo has estado? ¿y cómo está la familia? No, y fíjate que esto y fíjate que lo otro Y neta, a mí me siento que me quita el tiempo Aparte yo puedo ver una conversación y estoy trabajando y de repente estoy viendo y así Y puedo contestar a mis tiempos Pero la llamada, o sea, tengo que estar pegada aquí con el teléfono Y con las manos ocupadas No me gustan, de verdad no soy de llamadas Pero bueno, respeto a ti si te gustan las llamadas El chido es que bueno, hoy te quiero compartir esta forma en la que administro mi tiempo Y espero de verdad que te guste, que te funcione súper bien Y que si me gané un 10 por haber descubierto Bueno, no es que la haya descubierto porque a lo mejor ya muchas personas la hacen igual que yo Pero si me gané un 10 porque lo hice de una manera padre Y a lo mejor esta manera padre te funciona a ti Pues me dejas en los comentarios que sí te funciona Así que bueno, vamos a ver cómo lo hago Bueno, vamos a separar tres columnas Lo puedes hacer en una hoja, lo puedes hacer en tu computadora En donde más tú te acomodes La primera columna yo te recomiendo que sea la de trabajo Porque pues es de donde vamos a sacar todos los ingresos que necesitamos Para estar bien en las otras dos columnas La columna del medio le vas a poner casa Y pues abarca todo lo que tienes que hacer en la casa Que hacer domésticos, no sé, con los hijos, con el esposo, etc Y la tercera pues son proyectos Y ahí pues son proyectos de todo De trabajo, de la casa, planes que quieres hacer A lo mejor una clase que quieres tomar, etc Y bueno, vamos a revisar mis columnas Para que te puedas dar una idea Y pues sean ejemplos para ti En mi columna de la izquierda que hice trabajo Pues yo puse que tengo que hacer el curso Por ejemplo, pues tenía que organizarlo Tenía que planearlo, tenía que grabar, editar, etc Pero también tengo que prospectar Porque el negocio en multinivel es de prospectar siempre Y no importa en qué nivel estés en tu multinivel Si ya eres un súper ejecutivo No importa, siempre hay que prospectar También tengo que darme tiempo de cobrar Para bajar la morosidad de mi red También tengo que darme tiempo de dar seguimiento De dar capacitación De planear ¿Qué planeo? Pues todas las estrategias que tengo que hacer Todo lo que tengo que ayudarles a mis líderes, etc También entra la mercadotecnia ¿Qué tengo que hacer para generar más socias? Para que mi negocio crezca, etc También las redes sociales entran dentro de mi trabajo Porque pues yo le invierto mucho tiempo a mis redes sociales Y por ejemplo a mis videos Hago historias todo el tiempo en Instagram Hago historias también en Facebook Todo esto también cuenta como trabajo Hacer video, pues sí Un video, pero ahí debería decir videos, ¿no? Porque hago varios videos a la semana También entra editar Y también entra la etapa de ser creativo En la columna del medio Pues ¿qué puedo poner de mi casa? Pues hacer de comer Como les comentaba Siempre hago de comer Las siestas de mi bebé Entran dentro de las cosas que tengo que planear en casa El tiempo con mi hijo grande El tiempo con mi esposo Meditar, hacer ejercicio Aprender algo nuevo Pues yo creo que eso El quehacer ya no Porque pues mi muchacha me ayuda Lavar, planchar y todo eso No lo puse dentro de esto Porque pues ya me ayudan Y cuando yo lo hago Pues es por ratitos Y pues no me ocupa tanto tiempo ya como antes Y pues en la última columna Están los proyectos A ver qué proyectos tengo en un futuro Pues bueno, estoy remodelando mi casa Pero voy por partes Así que la remodelación del comedor La remodelación de la sala De los baños Y del cuarto del bebé En realidad Pues ya solamente Son los proyectos que tengo ahorita Porque pues anteriormente Tenía el proyecto de mi inauguración Pero pues ya Ya la hice Mis oficinas Ya la hice Todo esto ya lo hice Así que por el momento Ahorita solamente son estos proyectos Una vez que tú ya encasillaste En cada una de estas columnas Todas las cosas pendientes Que tienes por hacer Entonces pasamos A la segunda etapa ¿Tú te acuerdas De los horarios Que hacíamos en la escuela Para que Tenviéramos súper organizadas Las clases? Bueno, pues vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a hacer un planificador De tiempo Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a dividir bloques De horarios De dos horas De ocho a diez De diez a doce Depende de qué hora Ya te despiertes Yo, por ejemplo A partir de las ocho Ya estoy totalmente despierta Y es cuando voy a comenzar Mi horario Vas a poner lunes Martes, miércoles Jueves y viernes Trata de no ocupar Los sábados o los domingos Para que esos dos días Puedas dedicarlo a lo mejor A relajarte A divertirte A hacer algo que te faltó De la semana O pues también puedes Meterlos en un inicio Para que también trabajes Arduamente el fin de semana Como tú gustes Ahora vamos a verlo Detenidamente Se trata de que Todas las actividades Que pusiste en las columnas En las tres columnas Que te dije Las vayas acomodando aquí Por ejemplo Mira, yo aquí De ocho a diez Los lunes Tengo que tener listo Ya el desayuno La comida del bebé La comida Y la planación De la comida semanal De diez a doce La siesta de mi bebé Bañarme y editar videos De doce a dos Puse editar videos La seguimiento Planación videos De dos a cuatro Revisar tareas del curso Y bueno, pues es la hora De la comida Así que es ahora Como a las dos De las cuatro a las seis Puse revisar tareas del curso La siesta del bebé Y bueno, dar seguimiento A toda mi red De seis a ocho Puse pues que ya es la cena De mi bebé Voy a intentar Hacer treinta minutos De ejercicio A veces lo lograré A veces no Pero yo lo anoto Porque eso es mi intención Jugar con bebé Y tiempo también Con mi hijo grande Y de ocho a once El baño con mi bebé Proyecto comedor O sea, dedicarle un tiempo Al proyecto de mi comedor Y dedicar un ratito A la mercadotecnia Poner anuncios Publicar en grupos Ver qué puedo hacer Para generar un poquito Más de socias Para mi multinivel Y bueno, comencemos Ahora con el martes Si te das cuenta De repente Pues van a haber Actividades O cosas pendientes Por hacer que vas a repetir Varios días Por ejemplo El desayuno La comida de mi bebé Hacer la comida del día También la siesta de mi bebé Que siempre es a la misma hora Bañarme También lo hago a la misma hora Cuando se duerme el bebé Pero, por ejemplo Aquí el martes Me propongo grabar video De cocina De mi canal de cocina Y pues como sé Que me tardo bastante Pues le abarque cuatro horas Después abarco Revisar tareas del curso A las dos o tres comer Ahora grabar un video Para Noteworker Que es mi otro canal de YouTube Es este Revisar tareas del curso Si está bebé Grabar video Noteworker Porque sé que me tardo Luego pues la cena Otra vez ejercicio Otra vez jugar con bebé El tiempo con mi hijo mayor Después baño con bebé Planeación del curso nuevo Y un poquito de mercadotecnia Y bueno Pues a grandes rasgos es eso Todo lo que está En tus tres columnas Los tienes que acomodar En este horario Todo O sea Absolutamente todo Y tienes que repartir bien Por prioridades ¿Cuáles son tus prioridades? De esas listas Que hiciste De esas tres listas Que hiciste ¿Cuál es la prioridad De cada columna? Porque esas van primero Y a esas Les tienes que dedicar Más tiempo Esa es mi recomendación Para que tú puedas Tener toda Organizada tu semana Y para que puedas Pues llevar un mejor control De tu tiempo Ahora bien Va a ser muy difícil Que lo hagas Sola Sin ayuda O sea ¿Cómo te vas a acordar? Aunque lo pegues En una hoja Tú vas a andar A lo mejor lo pegas En la recámara Y tú vas a andar En la cocina Vas a andar desayunando No sé Pues tienes que poner Alarmas Tienes que poner la alarma Por ejemplo A las 10 A que no se me olvide Que ya tengo que empezar A grabar mi video ¿No? Ejemplo Pero yo estaba haciendo Otra cosa Ok Pues es momento De dejar la otra cosa Para comenzar Lo que yo ya había dicho Que iba a empezar Porque si tú te picas O sea Por ejemplo Revisar redes sociales Si yo me pico Viendo el Instagram El YouTube O el Facebook Entonces va a pasar Tiempo De la otra actividad Que tengo pendiente Y me lo voy a comer Entonces es muy importante Que respetes los horarios Y para eso Pones alarmas Entonces Si yo dije Que de 2 a 4 Veía redes sociales Cuando suena la alarma A las 4 Que ya tengo que hacer Otra actividad Entonces En ese momento Dejo de hacer Lo que estaba haciendo Y comienzo La otra actividad Y eso Créanme Que me ha ayudado muchísimo Para organizar mi tiempo Y para ser una persona Muchísimo más productiva Tienes que aprender A respetar los horarios De lo que tú Estás definiendo Para que así Te alcance muchísimo Mejor el tiempo Bueno Y otra cosa También que te puede pasar Es que no todos los días Son iguales O sea A veces A lo mejor Tienes una cita Con el médico Con el pediatra Con la dentista Entonces Pues va a ser muy difícil Que ese día en particular Pues tú puedas Seguir la rutina Que hiciste Para esa semana Y si por ejemplo Es una cita Que ya tenías Premeditada Pues bueno La anotas Pero si es algo De urgencia A lo mejor Llegó tu hermana O tu amiga Y te dijo Oye Acompáñame A tal cosa Y todo Entonces Solamente Si ve Si sal O sea Porque tampoco Estamos esclavizados A las actividades Que tenemos que hacer Al día Pero si toma en cuenta Que hay prioridades Y si va por salirte O por irte De chile frito Como decía mi papá Si te vas de chile frito Y no haces tus cosas No te concentras No te enfocas O sea Solo ten en cuenta Que las prioridades Se postergan Y cuando tú Procrastinas O postergas Las actividades Pues ¿Qué es lo que va a pasar? Que estás alejando Pues tu Tu eficiencia Tu abundancia Y pues La riqueza Entonces tienes que tener Muy bien Estipuladas tus Prioridades Para que nada Nada de Nada de nada Te distraiga De lo que tienes que hacer En tu día Y pues Acuérdense que siempre Debe de haber un equilibrio Entonces Diversión Si va a haber Ahí mismo En tu calendario Ponlo Tiempo con tus hijos También Tiempo con tu esposo Ver una serie Ver una película A lo mejor Un juego de mesa Todo eso Te vas a sorprender Porque son cosas Que ni siquiera Haces al día O sea Estás ensimismado En tus cosas Que tienes que hacer Todos los días Y jamás juegas Jamás ves una serie Jamás ves una película Porque no te alcanza el tiempo Pero es porque no te lo das Entonces Bueno Pues así es Como yo lo estoy haciendo Y me está súper funcionando Bueno Como viste No está nada difícil No es nada del otro mundo Yo creo que lo puedes hacer Tú Desde hoy mismo Puedes utilizar Cualquier programa De diseño Como Powerpoint Como Corel O no sé Qué programa de diseño Ocupes tú O si quieres un programa Más económico Más barato Más fácil Está Canva Que es gratuito Y puedes hacerlo Y puedes hacerlo Sin problema A tu gusto Y en el mejor diseño Que a ti te convenga ¿Ok? Espero de verdad Que a partir de hoy Aprendas a administrar tu tiempo Pongas alarmas Y seas una persona Más eficiente La vida dura poco Pero tienes que ser Siempre Tienes que tener Un equilibrio Un equilibrio En donde tengas tiempo Para ti Para tu familia Y para tu trabajo Es básico Dentro de tu tiempo Para ti Pues debes hacer ejercicio Debes cuidar Tu persona física Emocionalmente Nútrete Léete un libro Date tu tiempo Para ti Incluso cuando tengas 5 o 10 hijos Tienes que buscarte Un tiempo Para ti Dentro de tus hijos Tienes que darles tiempo Diviértete con ellos también Date un tiempecito Para estar con ellos Date un tiempecito Para disfrutarlos Y del trabajo Por favor Es básico Que te des tiempo Para trabajar Y generar ingresos Genera dinero Porque el dinero Es bueno Acuérdate que siempre Te digo que el dinero Es bueno Porque el dinero Hace que tú Seas una mejor persona Y hace que vivas mejor En abundancia Con salud Y si no tienes salud Pues que te ayude A mejorar esa salud Etcétera Nos vemos En el próximo video Sabrosubitas Les mando un beso Y un abrazo Y muchas delisiones Hasta la próxima Besos Bye